¿Qué está pasando en el mundo? Desde diciembre, más de 600 estudiantes han sido secuestradas en escuelas al noreste de Nigeria. Ante esto, autoridades dicen que los raptos han sido perpetrados por bandidos armados, ladrones de ganado y otras milicias armadas que operan en la región. Al parecer, lo han hecho principalmente motivados por el dinero, ya que han visto que el cobro de rescates se ha convertido en un lucrativo negocio. Y ahora vamos a Estados Unidos. Los abogados de Joaquín, el Chapo Guzmán, denunciaron que su cliente se encuentra en condiciones crueles e inhumanas. Y es que aseguraron que el capo, que cumple una cadena perpetua por narcotráfico en una prisión de máxima seguridad en Colorado, pasa la mayor parte del tiempo en una celda de unos dos metros de ancho por 3.5 de largo, excepto dos horas a la semana en las que es trasladado por guardias de la cárcel a un patio de nueve metros cuadrados. ¿Qué opina? Y mira, fiscales estadounidenses dijeron que un contador presenció reuniones entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y un narcotraficante en las que se planeaba tráfico de cocaína a Estados Unidos. Lo anterior durante el arranque de juicio al narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. Según la información, las supuestas reuniones ocurrieron en 2013 y 2014. Ahora nos vamos a China, que lanzó un certificado digital de vacunación contra el COVID-19 para sus ciudadanos que planen viajes al extranjero. Con ellos se unen a otros países que emiten documentos similares mientras buscan formas de reabrir sus economías. La Unión Europea acordó desarrollar pasaportes de vacuna bajo la presión de los países del sur que dependen del turismo. Y mire, en Rusia cerró un acuerdo para producir su vacuna Sputnik V en Italia. El primer contrato con un país de la Unión Europea. Así lo anunció la Cámara de Comercio Italo-Rusa. La producción comenzará en julio de este año y alcanzará los 10 millones de dosis. Sin embargo, no se revelaron los términos financieros de este pacto.